Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, a mi amigo, Juan Carlos Bartolota, con el que tenemos mucho para hablar, de aquí hasta las 10 de la mañana. Barto, querido, ¿cómo va? ¿Le puedo decir Barto? Sí, ¿no? Sí. Estamos en confianza. Buen día. ¿Cómo anda, mi querido? Buen día para todos. Y le digo, Pablo, que usted no es mi único amigo acá. Lo tengo a Juanjo, a Belén, a las chicas que están en control. Más formal, querido. Bueno, bueno. ¿Cómo anda? Bien usted. ¿Preparado para correr hoy? No vamos a tener otra. Bueno, nosotros, los periodistas. Hoy le toca. Ayer también estuve en la calle. Ayer también, sí, sí, lo vi. Todo estuve en la calle ayer. Lo vi, lo vi. Barto. Primer round del gobierno a una semana de haber asumido el poder en la República Argentina con el Congreso, con una oposición que sacó los dientes fuertemente, ¿no? Uno esperaba, lo había dicho el expresidente Mauricio Macri, suena raro decirlo, ¿no? Sí. Porque hace tan poco, el expresidente Mauricio Macri y la mayoría de los integrantes de Cambiemos es decir, del pro y del radicalismo habían dicho que iban a tener una posición constructiva con el gobierno. Sin embargo, nuevamente empezaron, de alguna manera, a marcar esa grieta que Alberto Fernández tantas veces dijo quería cerrar, ¿no? Con este proyecto que los medios han denominado el megaproyecto de la emergencia en la República Argentina y que, bueno, apunta justamente a declarar esa situación en salud, en trabajo y en economía. En economía. Bueno, principalmente a esos tres puntos, a esos tres lugares apunta este proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Bueno, primero, el primer gesto lo dio el gobierno justamente anunciando que eliminaba el artículo 85 que por el cual protestaban los hombres y mujeres de Cambiemos en una posición que le voy a decir, Pablo, nunca se había dado una amenaza de este tipo como la que hizo Cambiemos en las últimas horas en la historia parlamentaria, ¿no? De amenazar que no iban a dar quórum para que juren diputados. Nunca había pasado. Me hizo acordar mucho a ese grupo A, no sé si te acordás, hace unos años que encabezaba Patricia Bullrich, cuando justamente ganan una primera minoría en el Congreso y gobernaba el kirchnerismo y empezaron a modificar reglas parlamentarias, códigos parlamentarios, no códigos mafiosos, códigos parlamentarios que hacen al desarrollo de las actividades en el Congreso y fue en ese momento, repito, encabezado por la ex ministra Bullrich, que en ese momento era diputada nacional, que se formó el grupo A, que era como ellos y nosotros, ¿no? Una cosa así. Y en esa primera minoría modificaron todas estas reglas que hacen al buen convivir, digamos, del Congreso y lo de estos días me hizo acordar a eso, ¿no? Bueno, fue la época que no le aprobaron el presupuesto a Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, que tuvo que gobernar con el presupuesto anterior, porque con esa acción no le permitieron la aprobación justamente de la denominada ley de leyes y ayer, o antes de ayer, con esa amenaza, reitero, me hizo acordar mucho de eso. Cambiar la tradición centenaria, porque ya tiene más de 100 años la actividad parlamentaria, en una actitud realmente cuestionable, tan cuestionable que tuvieron que salir los propios gobernadores radicales, encabezados por Gerardo Morales, el de Fucuy. El de Fucuy es devastador contra la decisión de Pro, de Cambio. Y otra vez la acción del periodismo de guerra, digo yo, ¿no? Exactamente. Volvió a mostrar también las uñas, hablando de cierta extorsión. No, no, digamos, se empieza otra vez a tratar de manchar la acción, digamos, democrática que se ha tenido siempre en el Congreso. No han tenido la virulencia de algunos medios que han mostrado en las últimas horas con el gobierno anterior, cuando hizo cosas peores, desde el punto de vista institucional. Recuerde, por ejemplo, intentar nombrar a jueces del Acorde Suprema de Justicia por decreto, ¿no? Un solo dato para tener en cuenta, para esto que se llama memoria un poquito. Pero bueno, esas son cuestiones que el propio gobierno tendrá que analizar, medidas que algunas de ellas han planteado dudas, porque hay que decirlo, han planteado dudas, el tema de los jubilados me parece que fue mal explicitado. No hay ninguna duda. No, no, no fue. Creo que ahí coincidimos en todo. Lo dijimos el lunes que había habido una mala comunicación por parte del gobierno de este proyecto, de esta iniciativa que busca superar algunos escollos económicos que tiene la República Argentina, acomodar el tema de la deuda, acomodar la situación de los jubilados, los sectores más postergados, que nadie puede negar que hay que apuntar a ellos, ¿no? No, justamente a buscar a los sectores que se han convertido más vulnerables aún de lo que eran con las políticas del gobierno anterior. Claro, lo que no comunica el gobierno es de cuánto va a ser el aumento por decreto que va a ser en la misma fecha en que lo hubiese sido con la movilidad. No solo la de Macri, que fue reformada la frontera, sino la que implementó Cristina Kirchner hace más de cinco años. Y le digo más, Pablo. Ese es el punto de discusión. ¿Por qué no se usa la cadena nacional? Yo vengo agitando en las redes sociales. Ya me dijeron, no, es una barbaridad, no es para cadena. Sí, es para cadena nacional. No pueden estar los jubilados pasando esta incertidumbre en la que nos metió, ¿te acordás, no? Hay que recordar. Bullrich, Esteban Bullrich, que dijo, hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Bueno, en aquel momento lo votaron. Hay que recordar que los jubilados la pasaron muy mal durante el gobierno anterior también, con las devaluaciones, con la inflación galopante, todo eso también mermó el poder adquisitivo de los jubilados. Pero estaría bueno, es cierto, yo creo que ese número no lo tienen. Y creo además, Pablo, que este gobierno va a dar una sorpresa grata. Yo creo lo mismo. Grata para los jubilados. Pero lo tienen que comunicar. O sea, no está bueno sorprender. ¿Por qué pasar por esta situación? Y el otro tema es el del dólar también, que para algunos, digamos, no solamente apunta a los sectores de mayores ingresos, sino también a una clase media que también fue golpeada durante estos últimos cuatro años. No es solamente el tema de mostrar como un viaje al exterior como una cosa hoy, digamos, suntuaria o fuera de la realidad. Fue justamente durante el gobierno peronista, kirchnerista, que mucha gente en este país pudo por primera vez subirse a un avión y viajar al exterior. Entonces, digo, me parece que ahí también hay una cuestión que digo yo, no sé, yo no soy economista, Pablo, la verdad que de economía entiendo muy poco, pero digo, ¿por qué meter a todo el mundo en la misma bolsa? Esto es un error, me parece a mí, ¿no? Insisto, entiendo la emergencia, entiendo que hay que atender la situación de hambre, de calle, que viven miles, cientos de miles de argentinos, cientos de miles de argentinos que se quedaron sin trabajo en los últimos cuatro años. Hay una realidad también, ¿no, Juan? Eso es lo primero y prioritario. Es mucho más importante darle de comer a esa gente, a todos nuestros compatriotas, que son, como puede ser un pariente, un conocido, un vecino, es prioritario. Primero eso. No se puede comparar con un viaje al exterior de ninguna manera. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Pero digo que el mensaje, la comunicación sobre esto, por ahí puede resultar antipática. En ese sentido, a eso estoy apuntando. Porque uno dice, desde lo más básico, ¿por qué no apuntar, por ejemplo, al que adquiere mensualmente determinada cantidad de dólares? Ahora, si la, digamos, la política es fortalecer el turismo interno, tratar de ir desprendiendo de la mente de los argentinos el tema del dólar de a poco, bueno, digámoslo. Eso es lo que digo. Es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que el 11 o el 12 de diciembre de 2015, cuando asumió, horas después de que asumió el presidente Mauricio Macri, liberó el cepo al dólar, la estampida que hubo en las casas de cambio, en los bancos, con un dólar a, bueno, nueve pesos, fue impresionante. La gente tiene, como vos decías, el chip dólar en la cabeza. Ahora también es una realidad. Pero la gente no es culpable de querer protegerse en el dólar con los vaivenes que ha tenido la economía en la República Argentina. Después están los vivos, ¿no? Como siempre. Que son los que se llevan la plata igual. Se la llevan igual. No sé cómo hacen, porque uno no está en ese circuito, pero la plata se la fugan igual. Entonces, digo, en esto es donde me parece que hay una falta de comunicación. Sí, claramente. Más certera, más concreta. Claramente, claramente se lo hicimos saber a Juanpi. Bueno, digo, me parece que hay que mejorar mucho en ese aspecto, porque vuelvo a insistir, los jubilados no están para sorpresas. No. Ya bastantes sorpresas y desagradables tuvieron en los últimos años como para encima tener que bancarse, que no le digan cuánto van a cobrar, cuándo van a cobrar. Pero Pablo, pero vos fijate cuál es. Es tan sencillo entender este error. En vez de estar hablando de los 10.000 pesos que van a recibir en dos cuotas de 5.000 cada una en diciembre y enero, que esa es una gran noticia para los jubilados, que además lo de las jubilaciones mínimas no van a pagar más sus remedios. Pero estamos hablando de lo otro, algo que va a pasar de acá a seis meses. Digo, esto también hay que tener en cuenta que es la intencionalidad que tienen los medios, algunos medios, de instalar temas por encima de otros. La buena noticia es que los jubilados en diciembre y en enero, aquellos que perciben las jubilaciones mínimas, van a tener en cada mes 5.000 pesos más en su bolsillo. Más el dinero que no van a gastar en remedios, que es muy importante. Ese dinero va a ser volcado, el jubilado no va a ir a comprar dólares, porque no puede, necesita comer. Entonces esa plata va a ir al mercado interno. Exactamente. Claramente va a ir al mercado interno. Esas son las buenas noticias que ha dado el gobierno, pero digo, se opacan y además le deja el pasto para que la opaquen a estas noticias, con indefiniciones que digo, innecesarias. Bueno, ayer un canal de televisión, América 24, decía, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta cuestión de los jubilados? La verdad que nadie pierde. Porque, a ver, digo, pierden en caso de que haya una mega inflación incontrolable y que sí va a tener que meter mano... Pero se está llegando a decir que esto forma parte de un acuerdo con los fondos monetarios internacionales, digamos. Que Alberto Fernández dijo que el FMI aprueba este paquete de medidas, aprueba, dio listo bueno más que aprobado, porque Alberto dijo, no vamos a depender del FMI. Y otra cosa, los que pusieron en posición más peligrosa socialmente a los jubilados, hoy pueden salir a decir, como los legisladores de Cambiemos, que ayer los escuchábamos en el Congreso, hablando de defender los sueldos de los jubilados. La verdad que, digo, dejar lugar a que se presten estas confusiones y que se confundan, además, a la gente, insisto, los jubilados van a recibir en dos meses 5.000 pesos más por mes en su bolsillo, un total de 10.000. No es una buena noticia, no. Estamos hablando de algo, insisto, que puede llegar a pasar de aquí a 6 meses, porque, como vos decís, esto se hubiese solucionado si hubieran dicho más o menos cuánto o qué sector va a ser beneficiado con un aumento o qué porcentaje va a tener ese aumento. Sí, importante es aclarar lo que te decía recién, que nadie va a perder, o sea, a nadie le van a descontar plata del sueldo. Quizás los jubilados que tengan un sueldo mayor al de la mínima reciban menos, no solo menos dinero, pero tiene que ver con la movilidad, digamos, básicamente. Lo mismo que pasaba con la movilidad jubilatoria va a pasar con el bono, porque van a equiparar un poco el tema de a cuánto le dan respecto de las jubilaciones, y la movilidad, el aumento por decreto que se va a anunciar, lástima que no lo explicaron, vuelvo a insistir con lo mismo, en el mes de marzo también va a ser un aumento importante, según ya están hablando, digamos, bajo la sombra. Y además recordar que estas medidas de excepción, porque son medidas de excepción declarar una emergencia, obedecen a lo que nadie ha dicho, ha nombrado hasta el momento, pero nosotros lo vamos a hacer, a la pesada herencia que recibe este gobierno. Por eso, en el día de hoy se descuenta que la Cámara de Diputados va a aprobar esta emergencia, y va a ser rápidamente girada al Senado, se necesitan los dos tercios, esto implica 48 senadores, dos tercios de un total de 72, se requieren 48 senadores, el bloque de Cambiemos ha adelantado que va a dar el cuero necesario para eso, con lo cual también se descuenta, porque el Frente de Todos tiene 42 senadores nacionales. Recuerde las dos últimas incorporaciones, Pablo, que fueron los de Rodríguez A. y Carlos Menem a ese bloque, con lo cual, digamos, que la aprobación del proyecto ya va a estar para esta semana. La semana entrante va a ser una semana más corta, Cristina Fernández de Kirchner viaja hacia Cuba, les fue otorgada el permiso para viajar y pasar la fiesta con su hija, con lo cual esa hija que algunos habían dicho que volvió apenas... Bueno, el empresario cordobés que amenazó a Cristina de pegarle un tiro, él reconoce en una nota posterior, dijo yo me comí el verso de que había vuelto Florencia el mismo día que le ganaba, tengo un par de amigos, mirá, más vale perder lo que encontramos. También lo que hablamos el lunes, de los zapatos, todo, todo, bueno, digamos, algo que uno pensaba que iba a menguar después del 10 de diciembre, el ejército de trolls que se habían instalado en los últimos cuatro años sigue activo, no sé dónde saldrá la plata para pagarles, pero están activos. Juan Carlos Bartolota, siempre es muy amable de venir hasta aquí y se lo quiero agradecer al aire. Yo también, le agradezco mucho, Pablito. Trajo el casco hoy. Traje el casco. El casco porque anda en moto. A qué hora va a ir al Congreso usted. Y calculo que a las 2 de la tarde. Bueno, por ahí nos vemos. lleve Terere, porque va a ser calor. Sí, mucho. Usted lleve plata, si me invita una cervecita. Cerveza no puedo tomar, si estoy trabajando. Estamos trabajando. ¿Qué le pasa, Bartolota? ¿Y que conduce usted también? No, pero estoy con el micro de la mano, esto. Con alcohol no puede conducir. No. ¿Hay tolerancia cero para los conductores de televisión? Debería. Bueno, no me hable más. Bueno. Te agradezco. Gracias.